Buenas palabras, más música, esta noche venimos a bailar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Mis chamacos, niños, manos Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche empieza la música, allá atrás Queremos ver la pieza allí en esta noche Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y todos, 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 todos A bailar, mira como empieza Tóquenle que, tóquenle que, tóquenle que, tóquenle que, tóquenle que, tóquenle Venga, DMV Todos mis chamacos hoy Niños, malos, 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 malos DMV D F M Un chingo de comalazos Agüel Un palo Es el famoso 21 Juan Juan SUN San Francisco Santa respondon San Antonio V. Juntos hoy El famoso Mon Wax Demi Gohan Presente hoy Y soy Chululita la bella Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Venga, venga dice Juanita Life formando esa fiesta El marido son dinero La cámara chamera, gracias Marquitos, en vivo Venga la manta perrona afuera La manta perrona, aquí, arriba Dice, ya venimos Ya llegamos La manta de San Juan de Guzmán Aquí estamos Venga Panamante y Sanbrado Tere Dorado Chica de Negro Ratón Daniel de Nueva York Alejandro Dorado Sanbrado Hasta pronto el 100% Con bala, muchas gracias Familia Donado San Juan de Guzmán Algo por ciento Hoy, mañana, siempre Combaleros de corazón Coracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracor Perro, Conde Clave, Jimmy, vengan para Lombriz, Niño de la Tuna, Padeco y Chori, Dresden David, Dulce Fontana, Estupe Chiva, Chirri, vengan para Payaso, Niño de Cristal, Ardilla, Cholito, Conquiquis, Coco, Diablo, La, Chila, Tapa, Jerry, Sargento, Chope y Chorro, Menos y Jimmy, Pase, saca el pase, toca el rejito, niños, malos, ahí le va, ahí le va, niñas, malos, 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 Dienven, echen el chemo, saquen el chemo, hab año, sagüe, Tuesday, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!